Las 5 mejores pulidoras orbitales para tu coche Recientemente compré la Abrit pulidora coche inalámbrica, y no podría estar más feliz con mi compra. Este kit completo de pulidora viene con dos baterías de 12 voltios barra 2 amperios hora, lo que me ha permitido trabajar por largos periodos de tiempo sin tener que detenerme para recargar. Las 6 velocidades variables me permitieron ajustar la velocidad a mis necesidades y los resultados fueron sorprendentes. La pulidora es fácil de usar, y el manual en castellano fue de gran ayuda. La calidad del acabado después de pulir es impresionante, y recomiendo esta pulidora a cualquier dueño de un coche o moto que esté buscando una herramienta de alta calidad para el cuidado exterior de su vehículo. He comprado la Sftalijadora de aire orbital aleatoria y estoy muy satisfecho con su desempeño. Con 33 almohadillas de pulido incluidas, puedo pulir cualquier área de mi coche con facilidad, sin necesidad de herramientas adicionales. Además, su diseño compacto y ligero me permite trabajar en áreas de difícil acceso con comodidad. La calidad de la herramienta es excelente, funciona sin vibraciones y no produce demasiado ruido. La recomiendo ampliamente para el cuidado de coches y motos. He estado usando la pulidora de Buffer Spa en mi coche durante las últimas semanas y estoy impresionado con su rendimiento. La pulidora es fácil de manejar, y su doble acción de órbita es excelente para eliminar arañazos y pulir superficies aburridas. Además, la velocidad variable me permitió ajustar la intensidad del pulido según las necesidades de mi coche. Con su potente motor de 780 vatios, fue capaz de realizar un trabajo de calidad en muy poco tiempo. También aprecié que la pulidora era compacta y fácil de guardar. Definitivamente recomendaría la pulidora de Buffer Spa para cualquier persona que esté buscando una solución eficaz para el cuidado de su coche. La pulidora Orbital Michelin 8524 ha sido una gran adición a mi kit de cuidado de coche. Con esta herramienta, he logrado eliminar muchos arañazos y marcas en la carrocería de mi coche. Además, es fácil de usar y los resultados son sorprendentes. La máquina es potente y, al mismo tiempo, suave con la pintura del coche. Aprecio que viene con una bolsa para guardarlo, y con diferentes almohadillas de pulido para diferentes acabados. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una forma efectiva de mejorar el aspecto de su coche. Compré la pulidora de coche Zero Top, y realmente me sorprendió lo fácil que fue usarla. La máquina es muy ligera y manejable, lo que facilita el trabajo de pulir el coche, las motocicletas o incluso los muebles. Además, incluye un kit de esponjas de pulido de 150 milímetros y 6 velocidades variables, lo cual me permitió ajustar la velocidad en función del trabajo que estaba realizando. También es inalámbrica, lo que hace que sea mucho más cómodo de usar, ya que no hay ningún cable que pueda molestar. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquier persona que quiera mantener sus vehículos impecables. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.